Tras las inspecciones realizadas hoy, se puede decir con casi toda seguridad que el incendio fue de manera provocada. Se originó en una de las zonas más propicias para que el fuego se propagara con facilidad. Pero evidentemente donde partió y la zona y el sitio donde estaba, pinta que fuera provocado. Ha escogido una zona muy propia para ese tipo de daño, una zona alta, una zona donde el viento daba muy fuerte, una zona de pinares que como habéis visto ha sido dañada, una zona de pinares nuevo. Se han podido contabilizar unas 20 hectáreas quemadas durante las cuatro horas que duró la pesadilla, pero que gracias a la rápida actuación de los cuerpos de seguridad no ha sido más. Las condiciones que se daban, el sitio donde se produce el incendio, incluso el inicio del propio incendio que se dividió en dos de forma muy rápida, eso podría haber dado lugar a que hubiese sido un incendio de los que desgraciadamente año tras año vienen afectando a Mijas. El concejal de la Policía Local, Juan Carlos González, agradecía especialmente a la Policía Local la gran actuación que realizaron, así como también los trabajos realizados por Mijas Servicios Complementarios. Muchísimos agentes, desde aquí quiero darle las gracias, que en su tiempo libre llamaron y se pusieron a disposición del municipio. Y como no, también a los incondicionales voluntarios de Protección Civil, que ayer a destajo trabajaron un gran número de ellos, más de 30. Tengo que resaltar lo que han sido los voluntarios de Protección Civil, tal como se han llamado, han participado todos. Hemos montado un coche, una ranchera con el equipo de contraincendios, han participado todos los chavales bien. Ahora solo queda cruzar los dedos para que estas imágenes no se vuelvan a repetir. Por ello es crucial la colaboración de la ciudadanía. A los vecinos hay que pedirles por favor que participen, que colaboren con nosotros, que en el momento que vean la columna de humo más pequeña, avisen.